Estamos con Alexi Amorista para la 990 y después de Deportes Alexis. Un equipo competitivo, ¿qué se siente? ¿Cómo está el ambiente en el ánimo ahora para afianzarse en el puesto de comodín? Mira, estamos físicamente muy bien, hay mucha química en el equipo, que es lo importante, ¿no? Y eso es lo que hoy en día y lo que está pasando toda la temporada, de que la química que tenemos nos ha llevado a donde estamos ahora. ¿Cuál crees que ha sido la clave esta año? Mira, creo que hemos hecho el trabajo, tanto el picheo como el bateo, y eso es lo importante, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha ayudado, como siempre digo, que va a estar ahorita en la pelea por la clasificación. ¿Cómo te has adaptado al rol aquí en el equipo de Utility de estar siempre listo? Pues, me adapto, me adapto rápidamente, como siempre lo digo, es mi rol aquí en el equipo. Siempre estoy listo para cualquier situación que me necesite. ¿No es un secreto lo que está pasando en Venezuela para ustedes, los peloteros, nosotros como periodistas, todo el mundo como humanos? ¿Cómo hacer para mantenerse siempre pendiente a la vez, pendiente del juego? Pues, creo que esas cosas duelen, ¿no? No para mí, sino para todo venezolano de lo que está pasando en Venezuela, pero nosotros nos llevamos eso al terreno de juego porque nos afecta. Bueno, siempre estamos pendientes, siempre estamos viendo lo que está sucediendo, pero ya cuando llegamos aquí al estadio tenemos que pasar la página y enfocarnos en nuestro trabajo. Aquí en Miami, con toda la cantidad venezolanos que hay, ¿qué sueles hacer cuando vienes para acá? Pues, aquí en Miami, pues, siempre salgo a la playa, como lo hice ayer, estuve un rato en la playa, estar con mis amigos. ¿Te comiste las arepitas ya de aquí? Sí, no he comido arepa todavía, pero sí unas empanaditas ayer y... Gracias, Eduardo.